Y sean bienvenidos a afición escarlata, antes de comenzar no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del club deportivo Toluca. Ahora si, comenzamos. Chepo de la Torre desestima renunciar al Toluca después de 3 derrotas al hilo. El Chepo tiene un balance de 5 derrotas y 4 victorias en 9 juegos del Guardianes 2020 sin alcanzar un buen rendimiento. Después de acumular 3 derrotas consecutivas en el tropiezo ante FC Juárez, José Manuel de la Torre no tiene considerado renunciar a la dirección técnica del equipo escarlata. De ninguna manera pienso dejar el equipo, hemos trabajado muy fuerte, el equipo ha mejorado muchas cosas pero tenemos detalles que van en la parte individual. Y en eso somos muy conscientes y analíticos como los jugadores para poder solventarse en estas circunstancias que estamos viviendo, expresó en conferencia de prensa. Para el estratega, la derrota ante FC Juárez en el Estadio Nemesio 10 se debió a una falla tonta de su equipo que permitió una jugada en contra de un saque de banda que terminó en gol. La verdad estoy triste porque el equipo tuvo oportunidades claras y no supimos ser contundentes y eso hace diferencia. Ellos hicieron su lucha y se encontraron con una jugada realmente tonta de nuestra parte. Un saque de banda a nuestro favor termina con un gol en contra y nos vamos con una molestia de no poder seguir sumando de a 3 en casa. Recordando que el lunes un grupo de jugadores y el mismo platicaron con aficionados que se habían manifestado contra el equipo por los malos resultados. Sobre el duelo ante el América, el fin de semana señaló que buscarán llegar con el mejor ánimo posible. Además, advirtió que si alguien no está en esa disposición, elegirá a los jugadores que sí lo demuestren.